Buenas noches, los saludo con gusto, como siempre, llegamos ya el viernes, inicio de fin de semana y como siempre me da, pues mucho gusto que se encuentre aquí conmigo para compartir juntos la información. Llega Oscar Valdés a Nogales, espaciado en Bombera, como se acostumbra en esta frontera, después del campeonato, campeonato en contra del argentino, también aquí en Nogales, culminan los cursos de Infoculta, ya le platico un poco más adelante, e identifican a los restos encontrados ayer en las inmediaciones de la preparatoria municipal. Ya le cuento de quién se trata. Esto y más se lo presento a continuación. Buenas noches, bueno, estas son las noticias, inicio. Organismos camarales y representantes industriales estuvieron en una reunión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Agricultura, además de agricultores de Sonora y Sinaloa, para aterrizar los temas tratados por el general Salvador Cienfuegos y el secretario de Zagarpa, José Calzada, en la visita que realizaron al recito fiscal y que la comparto aquí mismo, bueno, se la compartí en aquel tiempo y aquí le comparto los resultados o parte de lo que se llevó a cabo. La oportunidad de poder revisar de manera puntual el tema del cruce fronterizo, en el cual se definieron algunas estrategias que habrán de seguirse para la temporada próxima que está por arrancar a partir del mes de septiembre. Recordemos que el cruce fronterizo a lo largo de nuestro invierno crece de manera muy significativa y exponencial debido al cruce de hortalizas que van hacia los Estados Unidos. Para agilizar este proceso, se definieron algunas estrategias que estamos seguros habrán de cambiar la forma de cruzar la frontera de Nogales hacia los Estados Unidos. Dentro de este tema, recordemos que hoy por hoy, nuestra capacidad instalada de cruce de trailers hacia los Estados Unidos es de apenas 1,600 trailers contra una capacidad instalada del estado de Arizona que suma más de 4,000 trailers que se pueden cruzar todos los días del lado americano. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Tenemos una aduana americana subaprovechada debido a que nuestra aduana no ha hecho las inversiones necesarias para poder crecer y ser más funcional. A partir de esta próxima temporada, se tomarán algunas acciones que van a beneficiar tanto a los agricultores que cruzan hacia los Estados Unidos como a los industriales que exportamos mercancías y que hacemos uso de esta aduana todos los días. Habrá estrategias como la preinspección que se hará en el punto de revisión de Kerobabi que ahora se aprovechará esa revisión colocándoles un candado a las cajas que están en ese lugar y con una estrategia de medición de tiempos, habrá de llegar los trailers revisados de Kerobabi y solamente pasarán por una inspección visual externa por nuestro puerto fronterizo para cruzar a los Estados Unidos, lo cual evitará esa doble revisión que hacíamos en México. Recordemos que en el pasado los trailers se abrían en Kerobabi y luego había que abrirlo de nueva cuenta en el puerto fronterizo de Nogales. Esto doblaba el tiempo y luego todavía se revisaban una vez que estaban del lado americano. Ahora se agilizará el proceso, se revisarán en Kerobabi y si su tiempo de traslado desde Kerobabi hasta el puerto de Nogales es razonable, habrá de pasar por una inspección visual externa y entonces cruzará al lado americano y en el lado americano, oficiales de la aduana México y de la aduana de Estados Unidos habrán de inspeccionar las cargas para liberarlas para que crucen hacia el territorio americano. Definitivamente, porque esto permitirá que el puerto se pueda aprovechar de mejor manera y si hoy estamos considerando que tenemos una capacidad para un cruce de 1,600 trailers, esta estrategia nos permitiría el hecho de poderlo incrementar muy por arriba de los 2,000 trailers que se podrán revisar.